¡Hala! ¡Holy shit! 1, 2, 3, 4, 22, 23, gente ¿Qué hay de nuevo? Bueno, estuve, iba a grabar un super experto, anteriormente más bien lo grabé Pero en el primer nivel me salió este nivel que vamos a jugar Y pues vamos a ver porque es lo nunca antes visto, tal vez nos queremos en este video solo con este nivel Pero van a ver, gente, ahorita les explico cómo averigüe cómo hacerlo Miren, antes de continuar, vamos empezando el video duro O sea, antes ya había hecho mi presentación y todo, pero quiero dejarlo aparte Vean, gente, esto está un poco raro porque tienes que hacer un triple salto en ese pequeño espacio No sé si en otros canales no lo habían visto, yo ya tenía un montón que me desaparecí de Mario Maker Pero al menos yo no lo había visto, entonces lo que yo intenté o lo que yo deducí a hacer fue esto Poner mi dedo, miren, así está la gamepad Pongo, tienes que tener presionado el botón de correr y saltar rápido O sea, está super imposible porque, a ver, no encuentro el ángulo para enseñárselos Miren, aquí está el este y tienes que hacerle así con este abajo Entonces lo que yo hago es presionar el de correr con este y con este voy a tratar de hacerle así Va a estar un poco complicado, lo sé, más bien está un poco complicado, pues me quitó 100 vidas este nivel Llegué hasta una puerta Es que cansa, el ritmo cansa Joder Si sale esto bien, tal vez haga un nivel, me anime a hacer un nivel incluyendo solamente por esta técnica Al menos yo nunca la había visto Quiero que me dejen Quiero que me dejen en la caja de comentarios si ustedes ya habían visto esta técnica Y... David, te desapareces y como si nada nos dices esto Amigo, amigo Ni presentación ni nada, David Amigo, amigo, lo siento, lo siento Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Uff, a ver Uno Dos Tres Cuatro ¡Vamos! Lo bueno de aquí es que podemos regresarnos Ok, ok No manches, man Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Tres 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 mil años más tarde adiós cuánto tiempo miren para el colmo no soy el récord según yo lo hice perfecto pero eso ya no lo voy a pelear el récord juf juf david el chillón u siempre me lloran los ojos gente ustedes lo van a ver en 167 minutos no sé cuánto vaya a durar el vídeo vamos a ver mi estrella que luego se quejan de que no la bandera perdón fue en serio no es cuando esa actuación sí sí sería muy buen actor para que me contraten dejo mi número en la descripción y fue vaya a buen nivel no sé si echarme otro porque en verdad va a quedar muy corto en sí quiero enseñarles nada más esta técnica más bien quería grabar un súper experto y terminé enseñándoles esta técnica vamos a verlos en los niveles de este creador a ver porque si tiene eso que otra cosa no tendrá a ver qué otra cosa nuestro bien buen amigo japonés que se llama son son no sé cómo con tus y son no sé en el otro no lo sé son es menor que y letras sin saber ostras tío este creador tiene puras ok ok me agrada esto es un milímetro tiempo sin hacer esto qué bueno que agarramos este nivel a ver y otra vez le damos estrella adelantada ok se lo merece este buen creador me cae bien el sound pero ve lo que le has hecho a mis ojos amigo mío vaya amigo tienes que saltar poquitito tienes que saltar poquitito ok ok que ya me había preocupado yo que lo habían quitado a fuck no salte ok 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 me agrada precisión con el salto ok amigo un segundo wow buen creador y vamos a echar nos uno más a ver si porque para que sean de mínimo tres niveles me gustó más o menos así uno como la anterior no de plano ya no amigo pero uno mierda cuantos 31 milisegundos estás word ver lo único que entiendo gente los más no se tarda en cargar los servidores han estado cayendo a ver vamos a ver con que nos vas a sorprender ahora amigo mío lo mismo este tiene para arriba para aventar ok muy buenos los niveles de este brody hasta aquí lo vamos a dejar miren yo pensaba grabar un super experto y vean lo que terminé grabando ok creo que si hagamos algo guapo guapo pero el primer nivel el primer nivel sigo con los ojos llorosos bueno ya no tanto tampoco exageres david esta vez el record al no podemos ser más el record o sea somos el record pero no vamos a darle un aplauso a son dedicado para ti brother esperemos que algún día lo vea igual será youtuber vamos a de pura casualidad buscarlo en youtube o en twitch porque luego también son streamers la mayoría a ver muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya saben que si les gustó me pueden regalar un super like comentar en la caja de comentarios obviamente que les pareció el vídeo y que más que más que más por cierto uff me estaba oliendo el dedo eh y ir a seguirme a instagram porque voy a empezar a transmitir pero solamente por twitch yo creo en las noches a ver si si se dan las posibilidades porque si no me gusta tener muy abandonado el canal oye david pero vas a tenerlo abandonado si es nada más por twitch no amigo porque de ahí vamos a sacar cinco niveles de cada que pasemos en vivo y los vamos a recibir a youtube más aparte voy a seguir grabando videitos así como les gusta videos de pues jugando no de de sacados de streams así es que sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo chaito